En el vídeo de hoy os traigo un preclásico, un serie 4 con motor V5. Y ojo, importado de Holanda. ¿Tendrá carnaza? ¿Qué creéis? Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo, no tiene nada de especial. Por eso lo sé todo. Estamos en Tarragona y vamos a verificar un Gol Serie 4 bastante raro, el V5. Es una unidad que proviene de Holanda y ya podemos ver en el exterior que tiene algunos puntos con corrosión, como es normal. Podemos ver que salta. Aquí hay algo de corrosión. Y luego nos lo miraremos para abajo. También podemos observar que aquí hay varios bollos de alguna bola. Todas las llantas. Tenemos neumáticos de nieve en las cuatro ruedas. Aquí le falta el anagrama, el V5 se lo habrán robado, como es típico. No tiene oxidación en esta zona. Luego nos lo miraremos, tenía un gancho de remolque. Y así como se ve esto, estará todo por debajo. Por dentro es muy similar al GTI. Y aquí podemos ver que no queda ya. Esto es el hierro. Mira. Esto es el hierro. No queda la espuma. No se ha llegado a romper. No debía pesar mucho. Tenemos un pequeño daño aquí. Y así. Y el centro. O sea, el asiento sería para restaurar. Esto es muy típico en estos coches. Siempre estaba roto. Ya casi prácticamente es de nuevo. El pomo no queda. Lleva esta pantalla sustituida. Esta unidad es con climatizador. Y 237.000 kilómetros. En algunos puntos donde podemos ver que está bastante bien cuidado. Tiene un agujero en la alfombrilla. Podemos ver que esto era también muy típico. Luego el serie 4. Podemos ver que está despegado. Vamos a ir a la zona de motor. Estos tornillos no son de origen. Podemos ver el número de chasis con hojas y todo. No tiene mala pinta. Aún conserva la tapa de la matrícula. Podemos ver que el tapón está para sustituir. No sella bien. La mariposa de admisión. Tenemos restos un poco de aceite. Algo normal por la edad. Tiene un poco de aceite. No sella bien. Aquí tenemos. Tiene aún los topes estos. Vamos a ver que está algo sucio. Necesitaríamos un limpiador de motor. Tenemos la tapa partida y pegada con pegamento. Tenemos una pérdida por la tapa de balancines. Se ve bastante bien del cableado de las bobinas. Una pérdida que veíamos antes, pero es mínima. Vamos a cerrar el tapón mientras hacemos la inspección. Todo esto es lo normal. Cuando los vehículos vienen del extranjero y no han sido lavados, está como un pequeño principio de oxidación. La tapa sí que sería necesario porque es por todas las partes, no se está perdiendo. Podéis ver aquí la que está liando el tapón. Todo esto es del tapón. No sella bien. Y aquí vemos ya que sí que es urgente cambiar la tapa de balancines. Este modelo, la curiosidad que tiene, que tiene la admisión variable. Este sería el actuador. Vemos que funciona bien. Está funcionando bien. Tenemos el tapón del aceite roto. Y este sería el nivel. Puede parecer que está mal, pero está en perfecto estado tanto el refrigerante como el nivel. Vamos a abrir. Este faro no sabemos cómo funciona. Como el de la ITV pasó con las gafas de yeso Porque no se mueve de aquí, se mueve de aquí Curioso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir para abajo, lo que os gusta Tirarme por los suelos Bueno, como podéis ver La pieza anti-insonorizante del motor está en muy buen estado Es un tipo 1J Luego miraremos la chapa trasera y veremos qué variante es Vamos al lío Normalmente las sorpresas en los coches de importación vienen por aquí debajo Pues sorprendentemente no está todo lo oxidado Podemos ver que ha tenido un cipotazo aquí Parece más bien de un taller chapucero Aquí tenemos la cuna del motor Doblada, pero bastante Pues vamos a ir a la parte trasera, que es donde suelen estar oxidados Pero podemos ver esto de súper raro para esta época Sensores de parking Pues sorprendentemente no se ve nada mal Tiene un poquito el escape, bueno, un poquito bastante Y esto es lo que pasa cuando compras coches de tantos años fuera de España Por eso vienen y se los llevan de aquí Este tipo de coches lleva las pinzas nuevas Los amortiguadores, todo el puente trasero, pues está a chocolate Como podemos ver Vamos a ir hacia aquel lado El escape está bastante oxidado ¿Veis las llantas como son por dentro? Bastante oxidadas Está para cambiar todo esto Parece que estornudó No podemos ver que no hay óxido aquí Serían los puntos donde hay que mirar Debajo de las puertas Vemos que no hay Tiene las lunas tintadas Pero fuera de origen Esa es la chapita Y aquí podemos ver Que era de Holanda Esta era la placa 15 LSH Vamos a verificar las puertas Voy a ir para abajo aquí A ver que vemos del escape Aquí vemos el bollo Está más pronunciado Con la puerta abierta No sé si lo podéis apreciar Y aquí vemos Falta la luz A ver si se ha caído adentro Está medio rota Como me gustaba este coche Como me gustaba este coche Parece que le montaron un equipo de música O se lo desmontaron Bueno seguramente cuando montaron esto Aquí tiene una cosa curiosa Es un posavasos Climatizador El cenicero va aquí Este no tiene cenicero Y esto es como curiosidad Lo compraban mucho Porque estiras de esto Y guardan la droga aquí Sí, sí, estiras Y se queda esta tapa así Bueno, vamos para abajo Vamos a ver Siguiente Ese tramo El del catalizador Está más nuevo Y el otro está más oxidado Bastante bien Para como suelen estar Estos coches Que vienen de fuera Aquí le falta un registro Y ahí vemos bastante aceite Vamos a ir para allá A ver qué vemos Bueno, aquí vemos que esto Lo han cogido con Pernambuco Con tornillos Y voy para adelante Porque se ve aceite Bueno, nos vamos para adelante Le falta la tapa del motor Inferior Inferior Y a ver qué vemos Bueno Pues Aquí lo tenéis El cárter está perdiendo aceite Ahí hay aceite húmedo Aquí también Ahí está lleno de aceite Yo Ya Ahí está lleno de aceite Aquí está lleno de aceite O sea Casi No sé Probarlo por probarlo Pero Yo Mi opinión Ya casi la tengo Este coche tan económico Todo esto Para un diner Ahora le vamos A poner la diagnosis A este Volkswagen Y a ver qué nos sale Mira Dejaremos aquí Mira En este modelo La diagnosis Es esta cosa Lila Aquí vamos a meter El conector Sería esto Ya tenemos El pirulín Hemos puesto la marca Y el modelo Ya está Ya vemos Que tiene aquí Una pila de fallos Tiene cinco fallos La electrónica del motor Y veremos Vamos por el nueve por ciento A ver qué nos sale Propietaria Ha estirado de aquí Como yo le he dicho Entonces Ha salido la tapa Y esto Lo usaban Los traficantes Para guardar droga Se ponen los tornillos Sacaban el airbag Y quedaba todo esto Como una caja fuerte Entonces haces así Metes lo primero Lo de arriba Así Así Ya está Pues podemos ver Que la sonda Del circuito De calefacción El sensor De posición De árbol de leva Sistema Del flujo Incorrecto Sensor de picado Sistema De aire secundario Seguramente Tenga una campaña De airbag Gratuita Porque tiene La tensión Mal El cierre ¿Te falla Alguna vez Cuando Lo cierras No te cierra Yo creo que es esta puerta Porque Este pestaño No sube ¿Sabes? Está marcando La de izquierda Y en la derecha Bueno Todas las puertas Y los intermitentes No te activan bien A veces ¿No? No Los intermitentes Te van bien Este No sé Marca algo Bueno Pues esto sería Lo que tenemos Nos vamos a ir A hacer la prueba Dinámica Y ya estaríamos Hoy en Mundo Jeep Probamos El Golf Serie 4 V5 Una rareza Un coche bastante deseado En los países nórdicos Pero siempre Con tracción A las cuatro ruedas Este es un tracción Delantera Y Tenemos 237.000 kilómetros Y nos vamos a hacer La prueba dinámica Y tiene más aceite Que una churrería Debajo del motor Hostia Qué bueno Vamos a ver Si tiene algo de especial Pero Me da a mí que no Como podéis oír Esto se llama Que la dirección llora ¿Oye? ¿Dónde está llorando el niño? ¿Para qué habrá venido Este del mundo Allí va bien ¿Qué es esto? A ver Bueno, ahí La carretera Estaba por aquí ¿Sabes cómo está? ¿Puedes salir? Una que pueda acelerarlo un poco Sí, sí, allí O sea Tira por allí Y allí tienes una carretera Abandonada atrás Sí, ahí he intentado meterme Que luego se hace de tierra ¿No? Sí Y pasas al otro polígono Sí, pero Nosotros Antes de llegar La rotonda No, claro Él dice allá arriba Él dice primera salida Claro, no, no Tú dices más para allá Sí Vamos a probarlo Ahora izquierda Y sales aquí A la... Que bueno, que creo que es Prohibida No, no No lo voy a exprimir mucho Nada más que lo justo Y no se suena Ahora sal para la derecha Un poco chanqui Un poco buco Pero... Para la izquierda Ahora si te quieres coger rotonda Primera salida Y todas las bajadas Esta que hay sí que puedes pisar Que no hay nadie Ya ¿Ahora tienes esta rotonda? Claro, ¿todo es un poco? Sí Vale Aquí es donde venís a probarlo No por las noches Sí, la verdad Nada, después de antes Pero aquí sabemos que sí que se puede pisar Un poquito Ahora, después de esta rotonda Te pega la segunda salida Y sí que es todo Todo hasta abajo Exageradísimo Sí, verdad Viste que no se iba Se ha cambiado de carril Ahora sí que ahí no hay rotunda No hay nada Vale No, no, sí quiero probar si va recto Porque con lo que he visto por debajo A ver A ver Puedo ver el firme bien Se nos ha cambiado dos carriles Pues si yo para ahí te lo puse ¿Cómo se llama? La alineación, claro Pero es imposible alinearlo si llevas un golpe ¿Por eso? ¿Cómo entonces? Si la alineas Te lo alinean según está el coche De poner la rueda recta Pero nunca van a quedar perfecto Porque tienes una pieza De ese eje que está doblada Que ha recibido un impacto Que está doblada La han estirado como han podido Y están más o menos las ruedas rectas Bueno, pues por mí No hace falta probar mucho más Ya estaría Con esto, pues Vamos a volver a donde estábamos El coche acelera bien Pero bueno Tiene la cuna de motor doblada Se va a la izquierda Vamos a probar el aire Vamos a probarlo Pero ya se veía que estaba recargado Al inicio de la prueba La aire sí que funciona ¿Pero qué pasa? ¿Mira mucho que vaya al aire o qué? Hombre, puede una reparación cara Si no va al aire Ahora cuando llega el verano ¿Qué haces? Lo ventañas Claro, yo siempre ventañas Si no, hay hasta mucha chufa Aquí tiene este detalle Que es para poner las gafas de sol Tiene espejo fotosensible Sensor de lluvia Son motores que aceleran muy bien Y que por muy poco dinero Se puede disfrutar de un coche De esto El problema es si lo quieres llevar En buenas condiciones No te animas a salir ¿Eh? No te animas a salir En el vídeo Luego te arrepentirás Ahora cuando paremos Miraremos el ruido que le ha hecho Cuando ha metido marcha atrás Hemos salido para adelante Y este ruido que suena Pues es como Está un pelín picado Suena un poquito a tubo de escape Vale, pues ahora vamos para el parking Hemos vuelto a pasar la máquina Y parece que no tiene ningún fallo Que haya vuelto a salir Después de circular Bueno, pues voy a darle la conclusión al chico Pero... Él no va a salir No le gusta salir Y a ver qué le parece Bueno, si te quieres venir por aquí Te doy la conclusión Y aunque no salgas Por lo menos habla Porque si no, ya ves Si no es muy aburrido Bueno, le voy a dar la conclusión El chico está aquí No va a salir No quiere salir La conclusión es Que el que te lo vendió En Holanda Te la coló Te la coló Pero bien colada Tienes El subchasis mal Pérdida de aceite En la tapa de balancines Varias pérdidas En la parte inferior El faro derecho Suelto El sillón para reparar El escape picado Alguno toseó allí en el coche Y se dejó Un lapo El apoyabrazo Roto Más aceite Debajo del motor Que en una churrería Pero Si lo veis Es un coche Que en un futuro Será coleccionable O sea Tienes dos opciones Una Regalarlo de precio ahora O aguantarlo un poco más Y te lo quedas Te lo quedas, ¿no? Pues se queda el coche Y si os gusta Lo que hacemos Suscribiros Que no lo estáis haciendo Y También nos podéis seguir En Megauto Barra baja Jeeps En Instagram En TikTok En nuestra página web Y Para los que se Suscriban ahora Os podéis Llevar Una Kawasaki ZX9 Gratis Así que Están arrugando el morro La vamos a poner aquí Así Aquí Bueno Nos vemos la próxima semana Y decir que el chico Se ha portado muy bien No tiene ni idea de coches Y Por eso se la han colado Y se la iba a colar Al siguiente Y se ha librado De un buen problema Bueno Nos vemos No tiene ni idea de coches